de la semana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, buenos días, buenos días, Grupo Riva la mañana. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Eso es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM. Quédense con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se le va a pasar bien. Hoy es martes de bohemia, martes musical, martes de juguemos a la palabra. Tenemos chascarrillos, buen humor, diversión, pachaca, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis. Quédense con nosotros, se la va a pasar bien. Y sin más preámbulo, me voy al corte comercial, y regresando del corte, entramos de lleno al programa. Así que no se desconecte, vamos al corte rapidísimo, y regresamos, hoy es martes veintitrés de agosto del año dos mil veintidós, martes veintitrés de agosto. Diez con veinticuatro, voy al corte, y regreso. Vámonos rápido. Diez de la mañana con treinta minutos, diez de la mañana con treinta minutos, y nos vamos rápidamente, mis amigos, del otro lado del estudio, con el único payaso radiofónico, el único payaso de luz, de los que se cansa subiendo escaleras. Viene subiendo escaleras, porque ya hay luz, pero el elevador yo creo que se dañó, o algo pasó, pero viene, viene con el con el hígado de fuera, mis amigos. ¿Qué pasa contigo, Roche? No, pues ya, ya la edad. Ya mejor. Ya no llego al séptimo. Ya no llego al séptimo. Bueno, llegas, pero, despacio, ¿cuál es la prisa? Eres el payaso Roche, veinte años. ¿Qué me importa que te ame? Si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que aún no quieren se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Me están reportando que popeas mucho. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué estás popeando? ¿Cuándo vas ahí? Estás popeando? Se oye muy y los micrófonos son muy caros. Ah, no me digas. Tienen que ser carísimo. Y le molesta a Carlos L.C. No, me molesta a Carlos L.C. Los seis, los estéreos De mucha ¿Cómo se llama? De altura, de gran altura Estéreo de gran altura Como también quiero decirle a mis amigos, Restaurante Playa Hermosa Ya tiene nuestros favoritos Los riquísimos chiles En Nogada Sí, para qué esperar tanto Si desde ya podemos empezar los festejos Con los riquísimos chiles en Nogada Restaurante Playa Hermosa Ay, cangrejito playero Y qué mejor manera también de gustar los más ricos chiles En Nogada con el color, sabor y textura Perfectos que sólo la cocina de Restaurante Playa Hermosa Puede lograr, vayan con los suyos a Revillagigedo Entre Icaso y J.M. García Revillagigedo entre Icaso y J.M. García O pidan al 2291 932570 Restaurante Playa Hermosa los espera como siempre Con las mejores Con los mejores platillos Esto es Revillagigedo entre Icaso y J.M. García Revillagigedo entre Icaso y J.M. García Restaurante Playa Hermosa O puede pedir al 2291-932570 Restaurante Playa Hermosa Está con nosotros Y hoy Hoy tenemos invitación, Payaso Rucho Del mero mero mero, eh Del mero 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 No creo usted que nada más del mero mero No, no, no Del mero 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 Del mero 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 Que nos espera a las 2 de la tarde Para comer ahí con él ¿Desayunaste? No, fíjate que me siento mal todavía Todavía te sientes mal Pues hoy te compones El restaurante Playa Hermosa Ahí nos vemos Creo que me voy a componer antes Si te tienes que poner antes de llegar Si no, no vas a disfrutar de todo De todo, sí Bueno, ¿qué pasa contigo? Todavía sigues malito Fíjate que sí Sigue malito Me hizo mal El estar comiendo Bueno, no Yo no creo que me haya hecho mal Comer tanta hamburguesa Me hizo mal Esa hamburguesa Esa hamburguesa Que guardé de un día para otro Qué bárbaro Por ahorrar Por piojo Por piojo Por piojo Ya lo sabemos Lo que nos pasa por piojos Ya lo sabemos Oye, de veras El tema de hoy ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué te gustaría de hoy? De la brujería, Víctor No me digas eso De la brujería A ver, a ver, a ver De la mujer Te digo que estaba yo pensando Hace cinco minutos Eso no me digas Te lo juro por Dios Te lo juro Fuera de relajo Te lo juro Hace cinco, diez minutos Estaba yo viendo fotografías mías Dije ¿No estaré embrujado? Deberíamos hablar de los embrujos ¿Será verdad que atacan a la gente? Exactamente Los embrujando Porque yo me veo muy, muy Ya desconchiflado Ya Hoy ya te voy a platicar mi historia Y me sacas tú eso O sea Yo también venía pensando en el camión Bueno ¿Qué pasa conmigo? O sea Sí No estaré embrujado yo Sí Entonces ahorita te voy a decir ¿Por qué? Ahorita que estemos en el tema Platico mi historia Y todos van a decir ¿Por qué piensas que? No, no Eso es más importante que lo que se celebra el día de hoy De hecho nadie espera lo que se celebra el día de hoy A ver eso es más importante Señoras y señores Nunca nos había comentado el payaso Rucho Llegando aquí a cabina Que pudiera estar embrujado Pero ¿Por qué comenta eso? Vamos a escuchar El por qué sospecha Bueno Que pueda estar embrujado O sea Yo he tenido experiencias de amor O sea De pareja Muchas experiencias de pareja Pero nunca he podido estar con una pareja normal O sea normal O sea una convivencia normal La última pareja que tengo O sea que es a distancia Tenemos 12 años Pero no vivimos juntos Entonces Pasó que en una ocasión Alguien me dijo Tú no vas a poder tener pareja contigo Porque te hicieron un daño Alguien me dijo Que me había hecho daño una persona Pero después se habló con esa persona Y esa persona dijo ¿Cómo voy a estar haciendo yo eso? Ni en cuenta Ni le hago caso Ni yo lo ignoro Entonces ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién me pudo haber hecho Esa brujería Existe O no existe Yo no me acuerdo Haber comido nada Pero me dijeron Que habían Amarrado un muñeco Que lo habían enterrado En el cementerio Con mi foto Y que tenían que ir a sacarlo Pero que para sacarlo Me cobraban una feria Ya sabes Y como dijeron Que me cobraban una feria ¿Qué crees? ¿Quién pasó? Se acabó la brujería Para ti Y para tu bolsillo Para ti Y para tu bolsillo Pero en la mañana Venía yo pensando A ver Oye A ver Ok Yo vengo en el camión Me habla La chagüiste de México Me da Para arriba Cae eres un campeón Échale ganas Diviértete Vive la vida Pero no tengo Una pareja normal O sea ¿Qué está pasando conmigo? Ajá Y como yo veo eso Veo otras personas Por ejemplo Un cuate que está enamoradísimo Ajá De una muchacha Sí Que nada que ver Y ni lo quiere y todo Pero él está enloquecido Con esa muchacha Ajá O una muchacha enloquecida Con un hombre Entonces ¿Existe eso? ¿Se puede? No sé Si comes algo A lo mejor sí creo Como médico sé Que si comes algo Te puede afectar Pero si no comes nada Si no hay nada Que tenga ¿Te puede influir? Es lo que yo pregunto Ahora ¿Por qué a mí me pasa? O sea ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo No puedo tener una pareja Normal? Ahí te va Te voy a decir tu brojería Aquí la tengo ya anotada Gracias maestro Ay maestro Qué bueno que viene Esto cada cuando te da Cada determinado tiempo Te pones a pensar en eso Cada cuando ¿Desde cuándo empezó Ese pensar que estás embrujado? Apenas En la mañana En la mañana Ok Pero antes Estoy en consulta Mis queridos amigos Permítame tantito Ahorita En el programa de radio Estoy con mi paciente Él considera Que probablemente Lo tengan embrujado Puesto que Él no ha tenido Una relación formal Fija Duradera La relación que él tiene Es una relación A larga distancia Con la chagüiscle Ya con cuántos años 11 años De amor Y todo 11 años Pero el problema Es el No tengo Esa brujería Me está atacando El Y a pesar Que ellos Prenden su Videocámara Y todo el rollo Pues no No es lo mismo Besar el plástico De la computadora No Es un pato Doctor El show Cómico Número De la Veracruz Escuchas El vacilón De La Fiera 94.1 FM Continuamos Mis amigos Son las 10 de la mañana Con 45 minutos 10 de la mañana 45 minutos Y nos vamos rápidamente Con la información Ahorrar hasta un tanque De gasolina Cada 3 meses Es posible Con Full Sintetic Pro De Quaker State Compruébalo Ve a tu refaccionaria Más cercana Y pídelo Full Sintetic Pro De Quaker State Cuenta con la última Tecnología APISP Que cuida el motor De tu vehículo Y da mejor rendimiento Y es que el aceite Full Sintetic Pro De Quaker State Está probado Bajo condiciones De manejo Extremas Así que si quieres Ahorrar Hasta un tanque De gasolina Cada 3 meses Pues no lo pienses Más Y ve a tu refaccionaria Más cercana Por el Full Sintetic Pro De Quaker State Y recuerda Quaker State Tu copiloto Quaker State Tu copiloto Son las 10 de la mañana Con 46 minutos 10 con 46 Y continuamos Continuamos platicando Acerca de De a veces las personas Piensan que están embrujados Y no es cierto ¿Tú crees que no sea cierto? No sé Yo no No A ver Mira Ahorita si puede participar El público chismoso Que tenemos O sea A ver A ver A ver No digo informado 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 Irán Barrito No es chismoso A ver A ver Si es cierto Que es el que todo lo sabe Que nos diga Que opina él Pero fíjate Que no nada más Somos nosotros Yo he oído de casos De verdad Victor Fíjate Había un compañero Cuando estaba yo viviendo En el departamento Y estudiaba Que era de Playa Vicente Entonces el muchacho Allá tenía una novia Pero cuando venía para acá Como él era diseñador Tenía muchas muchachas A su alrededor Pero él quería Hacer una relación Con alguna Y llegaba a la intimidad Pero en la intimidad No podía tener Esa relación Y me platicó a mí Porque yo estaba estudiando En ese tiempo Todavía en la facultad Y me dijo Oye mira Me pasa esto ¿Qué hacemos? Oye Mándame algo Yo le mandé los medicamentos Lo que más o menos Uno sabía No funcionaba Victor No funcionaba Y yo dije Bueno que raro ¿No? Y luego él me decía Oye ¿Tú crees que no pasa nada? Agarró Y fue A un pueblito Cerca de Playa Vicente A ver una señora Que le dio unos Elixir Unos menjurges Unos brebajes Brebajes Cuando vino para acá Se los tomó Ajá Y sale Y sale Se curó ¿A poco? De veras Se curó Con esos menjurges O sea no podía O sea no tenía erección No tenía ¿Y cómo llegó a la casa de esta señora? Allá en el pueblo Pues de tanto que no tenía ese problema Pues él dijo Está muy raro Entre sus familiares Le dijeron No pues ves a ver a fulana ¿No? Y Ajá Que te cure Y ya aquella señora le dijo No muchacho Lo que pasa que te tienen ¿Cómo decía? Ligado Te tienen ligado 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 Y no vas a poder hasta que no Te tomes esto Y hagas estas otras cosas Y sale Y así lo hizo ¿Y si le funcionó? Y lo funcionó ¿Y tú comprobaste que ya tenía erección? ¿Viste? Yo no Porque me daba Bueno es que para este caso Para creerte tu comentario Para creer lo que tú estás diciendo Tenías que haber visto A este muchacho Con una erección Si tú me dices Si Si le vi la erección Te creeríamos Pero Yo me quedé con la duda Fíjate Por eso entonces Nada más nos hiciste perder tiempo No nos hiciste perder tiempo Si no concretas una historia Es una pérdida de tiempo Pero yo como voy a ver Que le funciona Bueno perdóname Pero para dar un antecedente Tengo que comprobar Si tú a mí me dices Yo no tengo Una erección Y después de haberme tomado Esa pastilla Mira como estoy Tengo que corroborar Para creer Y empezar a tomar yo Esa pastilla Yo no tomaría Esa pastilla Si no corroboro Que en verdad Está funcionando Aquella consulta Es externa Nada Entonces Tu comentario No no A ver ¿Comprobaste? No Adiós Adiós A palabra de él Que dijo Ya me curé Y ya tenía parejas aquí No puedes hablarle Que nos enseñe Digo para decir al público En verdad Si le funcionó Pero si me estás oyendo Guadalupe de Playa Vicente Así se llama Guadalupe Guadalupe de Playa Vicente Amigo Guadalupe Amigo Guadalupe De Playa Vicente Si usted conoce a Guadalupe De Playa Vicente Dígale que nos mande una foto Para poder cerrar este comentario Porque no te crees No yo no te voy a creer Si tú no me dices Yo lo vi con mis propios ojos Perfecto Mándame la foto Guadalupe Perfecto Guadalupe de Playa Vicente ¿Cómo andas? Quiero verlo Quiero verlo este muchacho Porque me tengo que preguntar yo bien Cómo está la situación Pero bueno Pero bueno ¿Será o no será? No Aquí me dice una maestra del poder Una maestra de las limpias A ver ¿Qué dice? Dice por acá Buenos días Buenos días Rucho no está embrujado Rucho Lo que pasa es que Está feo Que dado a la relación que tiene No frecuenta con otras mujeres Por respeto Y sobre todo Porque no le gusta gastar Más que en él mismo Y eso recortado Y tampoco quiere dejar Su zona de confort Porque él tuviera que estar Con su pareja Porque ella es más difícil Venir por su trabajo Esa es mi opinión Madame Becky Esa es mi opinión Me imagino aquí Punto Madame Becky Que nada más Que estás acostumbrado A atenderte tú solo A ver qué es lo que vas a desayunar Qué es lo que vas a comer Yo digo que es lo mismo Lo tuyo no es brujería Está cañés Lo tuyo está cañés Porque ya el hecho De darle de comer a la mujer Tres veces al día Ya te causa Como Estrés Estrés Y luego te va a decir Oye ¿Sabes qué? Y las zapatillas ¿No? No, mira Tienes que ser folclórica Guarache Se da cuenta Entonces No pienses que tú Se has embrujado No, no Me gusta el folclor No, no Eso no Por ahí no va Por ahí no va Pero bueno La que tampoco está embrujada La que tampoco está embrujada Pero es muy tóxica Es Lady Edith Lady Edith Que por cierto Ya está cumpliendo años Y un enamorado de ella Nos manda a felicitarla Sí Nada menos que ¿Cómo se llama él? El licenciado Sergio Moreno Licenciado Sergio Moreno Te manda a felicitar Lady Edith El licenciado Sergio Moreno Ya tú sabrás Si le llamas Para agradecerle La felicitación O no O lo sigues ignorando Solo recuerda algo ¿Qué? La que fallaste Fuiste tú Porque es muy celosa Muy posesiva Lady Edith Muy tóxica Fáyla más de verla Vas a perder el amor Vas a perder el amparo Niña Pero muchas felicidades Que eso no tiene nada que ver Con tu carácter Y al rato le ponemos Las mañanitas Mañana Al rato le ponemos Las mañanitas Y ahorita nos vamos Se reciben los regalos Ahí en ¿Dónde? Ahí con Lady Edith Ahí en Junto a los baños De aquí de De los ¿Cómo se llama? Callejón de Pípila Callejón de Pípila ¿Dónde está Callejón de Pípila? Ahí el honor lo lleva Señor Se recibe desde una alfilera Hasta un auto Desde una alfilera Hasta un auto Mis queridos amigos Vamos al corte comercial Regresamos con más Aquí en el vacío ¿Dónde la fiera? 94.1 FM Regresamos Estás escuchando La fiera 94.1 FM Algo está pasando No sé No sé qué sea No sé qué sea Mis queridos amigos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué sea De verdad Pero algo está pasando En la vida Como que hay mucha Mucha conexión ahora Entre la gente Le voy a platicar ¿Qué pasó? Eso de la brujería Eso de la brujería Eso de todo eso Que estaba yo pensando Hace 10 minutos Antes de que tú hablaras Pensaba lo mismo Pensaba en sacar El tema de la brujería Llegas tú Y me dices Vamos a hablar de la brujería Ayer se hizo algo Algo raro Una situación Este Y en mi casa Que te quiero comentar En mi casa Algo raro Desde el fin de semana Y bueno pues Ahorita te voy a comentar Señores Si tienes un negocio Micro, pequeño, mediano Grande, etcétera No importa el tamaño Y necesitas algún financiamiento Bueno comunícate Con Financiera Campo Real La solución a tu negocio Es una empresa mexicana Dirigida al comercio Con apoyos a su inversión Y crecimiento Con 14 años de experiencia En el ámbito financiero Sus apoyos crediticios Están dirigidos a negocios Que tengan ingresos diarios Los requisitos son mínimos Y únicamente los mandas Por Whatsapp Y ellos te regresan a llamada Para tomarte los datos generales Verdaderamente es muy fácil Y seguro Los créditos son individuales No te checan el buro Porque si lo checan Pues ahí te van a encontrar Para que pierden tiempo La verdad Rucho Por favor La gente presume Ay yo tengo 100 mil fans En Facebook Ay yo tengo Como 50 millones De conocidos De conocidos en el Buró de crédito Comunícate con los teléfonos De Financiera Campo Real 285-107-0429 O el celular Whatsapp 2293-43-1487 Y 2292-78-3778 Llámenles con confianza Ellos son Financiera Campo Real Nuestro compromiso Es con usted Financiera Campo Real Financiera Campo Real Saludos 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 al matrimonio Le mandamos un saludo Muy especial Y a todos los trabajadores De Financiera Campo Real Especialmente A los 77 perros Que tiene Juanita Juanita No quiere adoptar otro perro más Que soy yo Pues paré No, no, no Yo soy una Es que tengo una Yo soy solo un perro Adóptame 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 Pues muévele la cola Y ládrale A lo mejor A lo mejor Y le llaman la atención Le voy a contar Fíjese como ¿Qué pasó? Yo había en serio Hoy me desperté Al cuarto Para las 6 de la mañana 5.45 de la mañana ¿Por qué? 5.45 Porque llevo a mi hija Brisa a la universidad Ya le dije Hija, ¿para qué estudias? Ponte a hacer roles Que son un exitazo A un día de tanto estudio Ponte a hacer dinero ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya no hay tiempo Para tanto estudio Ponte a hacer dinero Que lo vas a necesitar mañana Pero bueno Bueno, luego hablaremos De ese tema De ese tema Lo voy a hablar ahorita Porque va compaginado Uno con otro Te voy a decir ¿Por qué me levanté 5.45? Entre la brujería Y hacer dinero Y el estudio Y los papás pagan Miles de pesos al mes Por el niño Que va en la escuela De paga Y el niño paga 3.000 pesos Y el chamaco es burro ¿Para qué paga usted? Lo mismo va a estudiar él En una escuela de gobierno Que en una escuela de paga Lo mismo Él, hablo de él No de la doctrina que dan Hablo del alumno El alumno que quiere estudiar Sea en la telepollo De alguna colonia O en la mejor escuela de paga Así es Bueno A lo que voy es lo siguiente Mis amigos Entonces resulta que Desde el domingo Me parece Sábado Domingo No Viernes Sábado Domingo Los tres días Había mucha mosca En mi casa Moscas Dicen que es mala onda Moscas Y entonces Pero la mosca Como que Como que me seguía Como que Ahí van tras de mí No Si Pero yo como No, no vaya Yo No, no sé No sé de eso No Entonces Termino de comer Y me voy a mi recámara Me recuesto tantito Lo que me tengo que meter A bañar Y cambiarme Para irme a repartir Las tortas de elote Y resulta que la mosca Se me para en la frente Y entonces La chiqui estaba ahí Platicando conmigo Rápido Porque no tenemos Mucho tiempo De platicar Y en lo que estoy ahí Ya salgo Y ya no hablamos mucho Y ya me da el reporte Del día Hicimos esto Pasó esto Y le digo Mira Porque ella estaba viendo papeles No pagos Papeles Documentos Y todo Y le digo Mira lo que tengo en la frente Tremendo moscota Una mosca Grande Pero adentro Dice No, no Afuera, afuera Como adentro señor Estas loco tú Espérate No, espérate No estés jugando Estás como los gallegos Hombre que me ha caído Popó de paloma En la cabeza Chécate si no tengo Popó aquí en la cabeza Dice el otro ¿Adónde? ¿Adentro o afuera? ¿Afuera? ¿Dónde va a ser raturro? Bueno Y entonces resulta que Las moscas Ahí estaban Rucho Y nos íbamos a La computadora Al estudio Y ahí va la mosca Ahí estaban las moscas ¿No? Comiendo Este Ahí en el comedor Ahí estaban las moscas Entonces las chiquis Están a jugada Me dice ¿Sabes qué? Esto no es normal Esto no está bien Entonces yo no me quise sugestionar Porque yo dije Oye no voy a hacer La de malas Que me dé el patatuz O algo ¿No? Por tanta mosquería O ya me estoy mosqueando Dije yo No, no Si lo pensé Rucho Yo creo que ya me estoy mosqueando ¿No? Me va a dar algo La mosca No es que llame a la muerte La mosca Se supone Que llama Una mala vibra Que te anda Ajá Pero no Pero no a la muerte Si no Pero en la mime Pum Me pegaba en la frente Pero una mala vibra Si Bueno Y entonces ella me dice ¿Sabes qué? No está bien Me dejas Este Temprano voy Temprano voy Tempranito Yo voy Y doy gracias a Dios Mañana temprano Llegamos a la casa Hicimos lo que tenemos que hacer Y me dice Vámonos a la iglesia Eh Vámonos a la iglesia Vamos Que vamos Que íbamos a ir a la iglesia En la noche Y ya Si Vamos 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 Adelante Vamos 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 Ya fui Así como que Ya habíamos quedado De ir a la iglesia Y yo no podía negarme Si ya me estaban diciendo Ya no podía Pero algo quería que no fueras Algo quería Si Algo no ha querido Que yo vaya Desde hace un mes Hace cuatro semanas Si Si Como cinco semanas Se me atraviesa una cosa Mañana voy Y mañana paso Y mañana Pero ya fui Ya fui Desde la semana pasada Y esta Nada más que siempre Como que se me atraviesa algo Me da cansancio Me da flojera Y yo digo Oye que paso Estoy descuidando Lo que a mi me ha dado Bien Buenaventura Claro Durante toda mi vida Estoy descuidando eso Que pasa Y entonces Fuimos a la iglesia Mis amigos Y ya di las gracias De la semana pasada Y de esta Dígate Lo que yo rezo En una semana Para dar gracias a Dios De lo que Lo que me Lo que me abastece Lo que tengo Lo que no Lo que te ha dado Entonces como no fui La semana pasada Recelo de la semana pasada Y le dije Diosito Esta es la La semana pasada Quedo a mano ¿No? Y esta es de esta Mis agradecimientos Están al día Ahora si estoy Al día Regresamos a la casa Ya todos cansados Todavía Con un ojo abierto Y otro cerrado Y era muy tarde Y habíamos vendido Todas las tortas de elote Ya regresamos Y este No hay moscas Rucho No hay moscas Claro No hay moscas Cuando pasa el tiempo En la vida ¿Dónde están? Ahí te va Cuando pasa el tiempo En la vida Del ser humano Nos acercamos A Dios Llámese como se llame Creas en lo que creas Eh Porque al fin de cuentas Es lo mismo Pero el hombre A través del tiempo Se va acercando Y cuando tienes fe Se van las cosas malas Y eso que te pasó a ti Pueden ser Cucarachas Pueden ser Ratones Pueden ser Que son plagas Que llegan Pero moscotas Grandes Grande Una mosca grande Y no es epidemia Porque en la zona De donde yo vivo No había moscas grandes ¿No? Allá por ejemplo En mi casa Podía decirse Que en la zona Donde yo estoy Hay pica pica Vamos a decir ¿No? Y entonces Hay zonas Cuando hay la mosca Bueno de hecho Se dice que A través de la historia Donde hay mala vibra Hay moscas Si no Lo hemos visto En la edad media Que había muchas moscas Cuando los egipcios Las primeras plagas Fueron moscas Entonces Es mala La mosca En plaga Ahora te voy a platicar Que me levanto Minutos antes De las 6 de la mañana Ya Si Y ahorita te voy a platicar Algo Otra cosa Rara Raro 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 Te voy a platicar Mis amigos Cosas raras Estamos hablando El día de hoy Cosas raras El día de hoy Y también Recuerda que En Gillo Cremería Y Salchichorería Encuentras todo Para surtir tu despensa O tu negocio Tiene variedad de productos Que esos cremas Carnes frías Embutidos Y mucho más Y por supuesto Las mejores ofertas Gillo Cremería Y Salchichorería Te esperan En las sucursales De Mercado Malibran En Juan Soto En Guerrero En Carlos Cruz En Las Brisas En Plaza Green Puente Moreno En Carranza Plaza Tokio Y próximamente La Gran Apertura Este jueves Veinticinco de Agosto En El Tejar Pide a domicilio El veintidós Noventa y cuatro Noventa y cuatro Cero cinco Treinta y cinco Te repito Veintidós noventa y cuatro Noventa y cuatro Cero cinco Treinta y cinco Y si síguenos En Facebook Como Proveedora De Alimentos Gijio Proveedora De Alimentos Gijio Así se escribe G-I-G-I-O Pero se pronuncia Gillo Proveedora De Alimentos Gillo Está con nosotros Con las once De la mañana Con nueve minutos Las once de la mañana Con nueve minutos Y ni Rucho ni yo Nos acordamos Del flash informativo ¿Verdad? Apenas ¿Eh? Apenas Apenas Y eso porque te recordé yo Sí ¿Pero de quién es la obligación? De Víctor Sánchez ¿Eh? De Víctor Sánchez Por eso ¿De quién es la obligación? De usted Sí, ¿verdad? Del señor locutor Sí, cierto Tienes toda Tienes toda La razón Ahí va Oye, deberías de cantar Esa melodía Que nunca la has cantado De una mujer Y me has hecho tan feliz Está muy bonita Esa canción Cántatela algún día Cuando puedas Rucho Cuando puedas Vamos a flash Y volvemos con la historia Que les voy a contar De dónde me dijeron Ya me acordé De dónde me dijeron Que estaba brujeado 11 de la mañana Con 18 minutos Ya lo sabe Mis amigos Participa por esta sensacional promoción Si la escuchaste Payaso Rucho Sí, sí está muy bien Bueno, pues te voy a reforzar La información Pero no lo entendí No lo entendí Ahí te va La Fiera 94.9 FM Y Little Rum Pizza Estrenando su cursar En la colonia Rafael Díaz Cerdán Estos en Violetas Esquina Nardos Te regalan paquetes De pizzas Por esa gran inauguración En la colonia Díaz Cerdán Te van a dar Cada paquete Incluye Dos pizzas Grandes De un ingrediente Y un refresco De dos litros Es el paquete Dos pizzas Espérate por favor Por favor Dos pizzas grandes De un ingrediente Y un refresco De dos litros Este es el paquete Para participar Tienes que mandar Una foto Con tus compañeros De trabajo Con tus compañeros De trabajo Dile a tus compañeros Y compañeras Oye, vamos a tomarnos Una foto Regálame una foto Para participar En una dinámica Con Little Rum Pizza Y La Fiera 94.1 FM Son dos pizzas grandes De un ingrediente Y un refresco De dos litros Alcanza perfecto Para los compañeros Del trabajo Compañera del trabajo Payasita De ese que dice Ay, yo no quiero salir No, no come pizza Ya se usen Las sangres Las sangres Ay, las sangres Bueno Quiero que yo salí Para que no me vaquille Pues no come pizza Ay, que no tengo Mi perfil Ahorita listo No come pizza Solo los compañeros Que se hagan En la fotografía Son los que comerán Pizza Mis queridos amigos Manda tu mensaje Con la fotografía De tus compañeros Al 2299 608782 Mándanos el hashtag Little Rum Pizza Little Rum Pizza Estaremos llevando Por teléfono En el programa Y si contestas Y dice la frase Little Rum Pizza Así de fácil ganas Válido Solo para Veracruz Así que ya lo sabes Manda tu fotografía Y participa Con nosotros Mándala ya Bueno Tenemos información Mis amigos Y efectivamente Aquí con nosotros Está Little Rum Pizza Que los invita A su nueva sucursal En la coluna Rafael Díaz Cerdán Exactamente En Violetas Esquina Nardos A una cuadra Del campo De fútbol Por apertura Tiene precios Especiales El mostrador De sucursal Cerdán Exclusivamente En la sucursal Cerdán Y esto es Hasta agotar existencias Vayan Aprovechen Pizza De un ingrediente A tan solo 89 pesos Y pizza De especialidades Dos Por 250 Recuerden que Little Rum Pizza También cuenta Con sucursales En Tejería Y en Plaza Progreso Local 36 Para los que viven O trabajan cerca De la zona Ya lo saben Disfruten Pizza recién hecha Con complementos Y combos En Little Rum Pizza Se aplica Restricciones Plaza Progreso 2291 94 1230 Y sucursal Cerdán 229 387 86 98 Te repito En Plaza Progreso Marca 2291 94 1230 Y para la sucursal La nueva sucursal Cerdán Marca El 229 387 86 98 Little Rum Pizza Está con nosotros Bueno vámonos Tenemos llamadas Tenemos al que Todo lo sabe Irán Barrientos En la media telefónica Irán buenos días ¿Qué tal Víctor? Un gusto y un placer Saludarte como todos Pues las veces que Que me das ahí La línea y la oportunidad Para poder expresarme Ahí con los Amigos de la fiera 94.1 FM Aquí estamos Oye pues nada Con la Con Con la Esperanza De que la noticia Que recibimos De César Bono Que había fallecido Sea falsa Me estás comentando Que sí Sí es totalmente falsa Fíjate que En mayo De este año El día 13 Por ahí Salió en los medios De comunicación Precisamente esta nota Y Es totalmente falso Ahorita ya lo corroboramos Y sí efectivamente Todo es falso Y pidieron sangre Lo que sí es que Ha estado enfermo No sabemos Qué es lo que tienen No han querido decir Sus familiares Pero sí En mayo pasado Requirieron de sangre Para Para él Me imagino que Ha de haber tenido Una intervención quirúrgica Pero hasta ahí No hemos sabido nada Y no No es totalmente falso La información Del fallecimiento De este gran comediante Del cine de Ficheras Que tú pues Viviste esa gran época Y Que pues Hasta la fecha Sigue vigente Con el personaje De Frankie Sí hombre César Bono Así es Pero Pero mira Lo que sí no hemos comentado Es que El pasado domingo Desafortunadamente Falleció Una gran actriz De las pocas Que quedan De la época De oro Del cine mexicano Ajá La gran Anabel Anabel Gutiérrez ¿Quién fue Anabel Gutiérrez? Bueno pues Más acá Para los ochentas Fue conocida Como la mamá De la chimoltrufia No sé si recuerda No sé si recuerdas No sé si recuerdas Que era doña María María Esporta Verderona Torquemada Y viuda De las curaín Ese era el nombre El nombre real De este personaje Pero bueno ya Para no decir completo Le decían doña Esporta Verderona Ella era la mamá Era la mamá De la chimoltrufia ¿Cómo sabe tanto este hombre? ¿Cómo sabe tanto? Chimozón No, no, no Es investigador Investigador Adelante Iram En la época En la época de oro Pues participó Con grandes artistas Como Pedro Infante En la película De Escuela Escuela para vagabundos Ahí donde personificó Pedrito Infante El personaje de Alberto Medina Y bueno Pues en otras películas más Y bueno Desafortunadamente A los ochenta y nueve años de edad Falleció Esta gran actriz De las pocas Que quedan De la época de oro Del cine mexicano Ya nada más quedan Pues ahorita Recordando Silvia Pinal Este Elsa Aguirre Y creo que ya Son contaditas Las Los actores Que quedan De esa época Muy bien Irán Barrientos Perfecto Bueno pues ahí está La información Por parte de De la cuestión Artística Que se estaba Rumorando Que César Bono había fallecido Es completamente Falsa Así es No creo No creo César Bueno María Victoria Ahora que me reportas Oye que me reportas De los quince años De la fiesta de Fillio Que Fueron el sábado Pasado Y todavía no tenemos De la fiesta de quince años De la hija de Fillio Que sabes No nada Absolutamente nada Tampoco fuimos requeridos Para Para esa Esa tremenda fiesta Con Chorros Cientos mil Padrinos Y bueno Pues también Esperemos que se comunique Para que nos dé Los pormenores De esta De este gran Acontecimiento Para él Y de su familia ¿No? Muy bien Me hubiera gustado Que Irán Barrientos Hubiera ido De colado De colado De colado Para sacar la nota Ya hemos puesto de acuerdo Ya hemos puesto de acuerdo Si hombre Que barbaridad Pero bueno Fillio Si me estas escuchando Fillio Yo creo que Que deberías Por atención al público Porque todo mundo Esperaba El que fuera invitado Como padrino Para esta gran fiesta Pero pues bueno Muchos se quedaron Con las ganas De asistir Por lo menos Quieren saber Que fue lo que sucedió Como estuvo todo Si te falló Aparte del padrino De servilletas Te falló otro padrino O todo subo bien ¿No? Nos preocupa El padrino De la vaca Porque si no Que iban a comer El padrino De la vaca Pero bueno Vamos a ver A la llamada De Fillio Gracias Irán Barrientos Te mando un saludote Gracias Víctor Saludos a Rucho Saludos a mi compadre El Pai Que a él si le han hecho Brujería ¿Eh? Ah si A él si le han hecho Brujería Hasta la fecha Y eso cuenta De Vudú Le cortaron las piernas Porque ya no lo dejan salir No me digas Muy bien Muy bien Saludos para Para Israel Alderete Para Yegi Caballero Y bueno Para toda la gente Que nos está escuchando Aquí en la fecha 94.1 Oye Irán Barrientos Dime Y cómo darnos cuenta Que estamos embrujados Cómo nos podemos dar cuenta Digo porque hay mucho Que está embrujado Y no se da cuenta No sabe No pasa nada Sigue viviendo Con su mamá Un día a la semana Trabajan Nada más Vendiendo Un día a la semana Vendiendo pan Y cómo darse cuenta Que no estoy embrujado Porque no No tiene novia No inicio una relación No meto mis puntos Alifonaví No dependo De la quincena De mi mamá Del peje O sea Cómo saber Que no estoy embrujado Irán Barrientos Él no sabe Pero bueno Irán Te mando un saludote Bueno Ahí se lo dejamos Para que lo resuelva Becky Ándale pues Y nada más te comento Hay varios traspasos Muy económicos Bueno Estoy correcto Muchas gracias Irán Nos vemos mañana Si Dios nos lo permite Si Dios nos lo permite Muchas gracias Irán Barrientos Que nos invita Nos está invitando Un convivio muy privado En una casa privada Privada De una zona privada Privada Y de una casa privada Privada de despensa Hay que llevar algo Vamos a ver mañana A ver qué pasa Pero bueno Señores y señores Vamos a checar Aquí tenemos En la línea telefónica Porque parece sospecho Pienso No sé Se me hace como que En la línea telefónica Tengo a Fillo Con el reporte De la fiesta Tan esperada Vamos a escuchar Bueno Buenos días ¿Quién habla? Déjame Espérame Déjame golpearle aquí Porque Bueno ¿Quién habla? Sí Buenos días Habla Fillo Así de brujo Vaya Me falta tantito Tantito me falta Para el brujo Mira Fillo Qué bueno que nos llamas Y eso denota en ti Una persona educada Responsable Seria Y que valoras Al público Radioescucha Que tenemos en la línea Voy a ir al corte comercial Fillo Regreso contigo Para que nos des el reporte De todo lo que se suscitó Y ofrecerte una disculpa A nombre del padrino Tu compadre de servilletas Que no sé qué habrá pasado No sé si se limpiaron Con el mantel No lo sé Vamos a preguntarle a Fillo Qué fue lo que pasó Cuando no llega ¿Qué pasó Rucho? No, no Es el padrino Antes se limpiaron Con el mantel Perdóname Pero era una tradición Limpiarte con el mantel Bueno Vamos a ver Cómo le hizo Fillo Vamos a ver Cómo le hizo Fillo Señoras y señores Vamos al corte comercial Y aquí tenemos a Fillo Que nos va a dar Todo el reporte ¿Quién falló? ¿Qué compadre falló? ¿Qué compadre no llevó Lo que tenía que llevar? ¿Sí? Y todos los pormenores Ok Vamos al corte Y regresamos Continuamos amigos Son las 11 de la mañana Con 32 minutos 11 con 32 ¿Tienes algún pendiente legal Jurídico Penal por resolver? No olvides que cuentas Con el licenciado Mateo Damián Figueroa Experto en casos De materia familiar O defensas penales Para asesoría sin costo Llamen al teléfono 2299-1943-17 Para saber las opciones Que tienes para solucionarlo ¿Estás atravesando Por un problema De desintegración familiar? ¿Tienes problemas De pensión alimenticia O reconocimiento De paternidad? ¿Sabías que tienes Derecho a la pensión Compensatoria Y que el divorcio Es un derecho? Bueno Recibe la mejor asesoría Con el licenciado Mateo Damián Figueroa Marca el 2299-1943-17 2299-1943-17 Para que Él te resuelva Cualquier problema Él es experto En casos de materia familiar Divorcios Pensión alimenticia Y defensas penales Licenciado Mateo Damián Figueroa Está con nosotros Son las 11 de la mañana Con 33 minutos Las 11 de la mañana Con 33 minutos Y tengo en la línea telefónica Damas y caballeros Al personaje Que estamos Deseando escuchar Que fue lo que sucedió El día sábado Tenemos aquí a Fillo Fillo Buenos días Sí, buenos días Víctor Antes que nada Te ofrecemos una disculpa Gracias a Dios Nos Nos llamaron Para contratarnos Tuvimos Trabajo el sábado Y nosotros Deseábamos Estar contigo En este gran evento Pero pues bueno No fue imposible Pero el público Quiere saber Cómo Cómo estuvo todo Fillo Cuéntame Tengo a Marigel Está de vacaciones Pero quiere saber Cómo estuvo todo Que te hayas divertido Que tu hija se la haya pasado bien Que tú hayas estado organizado Cuéntame Fillo Sí, mira Pues no, muchísimas gracias Igual Quiero agradecer a todos Los que hicieron posible esto Familiares, amigos Y Todas las amistades Este Sí, no, no, no Estuvo muy bonito La verdad Sí Estoy dolido Estoy sentido Con Hay un solo personaje Que Pues Todos han de saber Estoy muy dolido Y muy sentido Con mi ex compadre Macumba Sí Sí, ex compadre Tiene toda la razón Tiene toda la razón Ex compadre Pero él ayer dijo Que tú habías fallado Que tú no veniste Por las servilletas Que tú tenías que llegar Que tenías que ser Que te dijo Que iba a estar en tal lugar Hasta tal hora Y que nunca llegaste No, no, no Eso es mentira Yo de hecho Le estuve Mandé y mandé mensajes Me dejaban en visto Le marcaba Me mandaba a buzón Y de hecho Hubo una ocasión Que anduve por ahí Por donde él vive Por ahí por el predio Creo Este Bueno, no Sí hay por el predio Este Y le marqué Y le marqué Y buzón de voz Nunca me contestó La verdad Sinceramente Estoy muy doyido con él Nada más se pregunto Se tuvieron que Dijera Dijera tú Se tuvieron que limpiar Con el mantel Todo el mantel Me lo ensuciaron Y ahora tengo que pagar Para que me laven los manteles Por ese personaje ¿Algún otro compadre Que no haya llegado A cumplir? Este No, no, no Gracias a Dios Todos 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 Este Me cumplieron Excepción que si hubo unos Que no fueron por tales motivos Pero de ahí en fuera Todos me cumplieron Pero cumplieron Eso muy bien Sí Todo salió Perfectamente Muy bien Gracias a Dios Todo pues Solo el ex compadre Todo bien Todo bien la verdad Oye De hecho por ahí Tengo unos videos A ver si te los mando Para que los veas Oye me están comentando Que los ingenieros del amor Sí Estuvieron presentes En ese gran evento Que fueron al convivio Los ingenieros del amor Que pusieron 30 kilos De tortilla Los ingenieros del amor Ajá Un recuerdo para ellos Hay una foto Y uno Y un este El baile y todo Ah Yo pensé que ellos Habían asistido Hasta No Me dijeron que no iban a poder Por igual tales motivos De trabajo Pero mandaron las tortillas Sí 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 Benditos a Dios Con eso tenemos Con eso tenemos Sí Con eso Ahora Los ingenieros del amor Sí son tus compadres O O no Porque no fueron No 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 Ellos sí Fueron En presencia Y en Lo que me habían prometido Ellos son mis compadres Compadres Pero no fueron a la fiesta Pero no fueron Pero ellos de todos modos Están Este Con mi agradecimiento Y al de mi hija Que no fueron en presencia Pero Estuvieron ahí Y así cuenta O sea Así es Así cuenta Igual también quiero Mandarle saludos A A otro compadre Que también me apoyó Con tortillas A Gelacio Bueno pero Que tantos Que tantos kilos de tortilla Pues Este tipo de invitados Son Este Los que Los que hiciste el llamado Puro dragón Pero espérame Son 30 kilos de tortilla Este Fillo Oye Cuantos kilos de tortilla Tuviste Fueron 37 kilos 37 kilos de tortilla Lógico Sobraron unos cuantos Este Kilitos ahí Pero pues Era mejor Que sobraran O que faltaran Ah Hacen taquitos dorados Ah Sí Sí se ocupa la tortilla Es lo que quiere decir Lógico Muy bien Oye pues Y pues ustedes Que me mandaste Es una disculpa Que pues no pudieron asistir Sí hombre Fillo Cuál más me preguntaba Cuál más me preguntaba Aquí del trabajo Oye Víctor Aquí era bien Y me dijo No pues la verdad No sé Me dijo que Lo mejor no podía Porque pues Si le salía evento Pues No iba a poder Pero no 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 Todo muy bien Y ese día El destino Fíjate te voy a decir La verdad Ese día El destino No 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 me dejó Libre para poder asistir A este gran evento Cuando habíamos tenido Cuatro shows Un día Rucho Si no es en diciembre Si no es en diciembre Si no es en diciembre Pues ahí tuvimos cuatro Y dijimos Bueno nos vamos a escapar Bueno ni ninguno de los cuatro Ninguno de los cuatro Ninguno de los cuatro No 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 Pero no todo bien Salió gracias a Dios El de la vaca Si comimos muy rico La verdad Muy bien El marrano Perfecto Bueno ¿Quién puso el marrano? ¿Quién puso el marrano? Un compañero de aquí De mi trabajo La verdad Estoy muy agradecido con él Ahí me lo saluda Se llama Humberto Humberto Te mandamos un saludo Por el marrano Que le pusiste a Ahora ¿Te lo puso crudo O ya cocido? No crudo Crudo Me dijo Ahí está Comprenlo Lo que sea Y ahí está Ahí está ¿Por qué se enoja Filo? Saludos a A mi compadre Julio También de aquí Dolmeca Y a mi compadre Loso ¿Por qué se enoja Filo? Si Macumba Macumba también Le puso las Las servilletas Crudo Ayer vino crudo No me la puso crudo Porque ni crudo Ni cocido Bueno Filo pues se manda un sordote Mi patrón Porque también ya estuvo ahí presente ¿A poco fue tu patrón? Sí ¿Cómo no? Mira arriesgando Que lo saltaran por allá Y ahí también a Julio Y a Luis Al Oso Que también son mis compadres Perfecto Oye pues se manda un sordote Filo Ahora con tus Treinta ¿Cuántos Cuántos padrinos Ya ahora tienes Compadres Compadres Pues Así sacando la cuenta Fueron como Ocho O nueve compadres Más o menos Fíjate la gente hablando Que eran Treinta y tantos compadres No No Como ocho O nueve compadres Bueno Sí a toda la familia también Que estuvieron ahí apoyando Ahí te mando luego Un videíto Unas fotos ahí Para que veas Como hicimos el show Mi hija y yo El show sorpresa Ah show sorpresa Muy bien El baile sorpresa Perfecto Filo te mando un sordote Y ya En cuanto tú Nos indiques Para organizar Lo de tu boda Que me habías dicho Que te vas a casar Pues ya para ver Nos ponemos de acuerdo Y empezar Avísanos con tiempo ¿Eh? Avísanos con tiempo Por eso ¿Quieres ser compadre? No quiero irme a Estados Unidos Qué bárbaro No hagas caso Está embrujado Dice que está embrujado Está embrujado Pero es piojo Es piojo Es piojo Te mando un sordote Cuídate mucho Dale Edicto Muchísimas gracias a todos No Gracias a ti Por llevarnos esta historia Verídica Mis amigos Porque muchos me preguntaban Oye Eso es un show ¿Verdad? Eso Eso no Eso no puede ser real Eso no es verdad Sí es verdad Digo No sí señor Es verdad No 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 es cierto No es cierto Ese muchacho Ese muchacho está inventando Una persona cuerda No puede hacer todo eso No señora Sí es verdad No 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 vaya Luego luego se ve Que eso La bronca Y luego luego se ve Que eso Está montado O sea Una persona ¿Cómo va a tener Tanto el descaro En la vida? No 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 señora Sí Sí lo tiene Sí lo tiene La bronca Va a ser ahora No me creía la señora Decía que eso era Un show No señoras y señores Eso es real Él es Fillo Así es él La bronca es ahora Victor Cuando le diga A su vieja Ahorita vengo Voy con mis Compadres Ándale Vas a ver cuántos Son nueve compadres Y un ex compadre De servilletas Que no llegó Que no llegó El ex compadre De servilletas Así es Pero bueno Muchos se quedaron Con las ganas De ser compadres De Fillo Pero espérense tantito Y estén al pendiente Porque próximamente Daremos la fecha Cuando se va a casar Por la iglesia Y vamos a empezar A reclutar Compadres nuevos Ah no pero antes Que no se meta Antes de que yo Empiece a reclutar Mis compadres De motocicleta Ahora tú también Quieres compadres Marigel quiere compadres De cumpleaños Marigel Ahora ya todos Quieren compadres Sí oye pues Ay Fillo Veniste de aquí A hacer un desorden Fillo Que barbaridad Pero bueno Vamos al corte comercial Regresamos con Ah mis amigos Son las 11 de la mañana Con 42 minutos Aquí Y estamos platicando De cosas sorprendentes ¿Qué te ha pasado sorprendente? Cuéntanos aquí El programa Estás escuchando La fiera 94.1 Mis amigos Mis amigos Los muelles Estamos más fáciles Estamos frente a la colonia Estamos frente a la colonia Renacimiento A las 11 de la mañana Y bájese Y bájese Y ya dijo Yo no conozco a nadie Bájese Le decía Bájese Y ya resulta Que ya La investigaron Revisaron Todo el carro Dice que Y las tortas Ya le dijeron Le dije Cómete una micha Chiquis Tranquila No pasa nada Con agua y micha Ahorita Se te quita el susto Pero bueno Quiero mandar un saludo También para todos Los amigos policías Para todos Los amigos federales Para todos Los amigos Para todos Los buenos Malos Y los peores Y los del medio Para todos Los buenos Malos Y peores Que todos Nos escuchan Todos nos escuchan Mira el camionetón Ese que nos espantó A nosotros Es un camionetón Que creo que Hasta hablaba La camioneta esa Todo tenía Hasta hablaba ¿Verdad? Así es Pero no No hay problema Nosotros somos Amigos de todos Muy bien Nosotros no No tenemos También somos amigos De Taco Celule Taquería Lule Que le mando Todo el otro Taco Celule Riquísimo Taco Celule Que ya ve que le he comentado Que tenía ganas de ir Y ganas de ir Pues hoy Se me hizo ir A Taco Celule Perfecto Ya fui a la mañana Me comí cuatro De cabeza de res De parte tuya Rucho Me comí los seis míos De parte mía Y me comí dos más De parte de fillo Que por no haber asistido A su fiesta De castigo Gracias a mis amigos De Taquería Lule Les mando un saludote Muy especial Y ricos Como siempre Como siempre Y el Y el ¿Cómo se llama? El adobo Es el que El consomé El consomé Riquísimo el consomé Saludos para ellos Bueno Vámonos al corte comercial Mis amigos Regresamos con más Hoy estamos platicando Acerca de cosas raras Cosas extrañas Que suceden Que ya te estás percatando Tú en esta vida Que están pasando Y que te estás percatando Que nos estamos percatando Pero que están pasando Están pasando Cosas raras Mis queridos amigos Y que a veces La gente Por la misma necesidad De la vida De buscar la papa Todos los días No nos damos cuenta De que esas cosas Extrañas Están sucediendo Muy bien Aguas 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 Porque algo está pasando Vamos al corte comercial Regresamos con más Mis amigos Chiquis Una micha Estás escuchando La fiera Conten los amigos Si tú ya fuiste a cómics Por tu color gratis Si Gratis Como lo escuchas Gratis Compra dos colores De Vinimex Total Antiviral O de Vinimex Antibacterial O de Promil Plus Y el tercer color Es gratis Además meses sin intereses Y entrega a domicilio Sin costo Renueva nuestro hogar Renovar nuestro hogar Es muy importante Ahora es más fácil Con cómics Aceptamos todas las tarjetas bancarias Con a cost Mejoravit Coppel Pay Y vales de despensa Así que ya lo sabe En cómics Pagas 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 dos Y te llevas el tercero Aprovecha Vamos a checar En ese momento En cómics Pagas como quieras Aprovecha Son las doce del día Con un minuto Las doce del día Con un minuto Y nos vamos rápidamente Mis amigos Tenemos llamadas Tenemos comentarios Y bueno pues Comentar cosas raras Que están sucediendo Cosas raras Que están sucediendo Mis amigos Pues en el mundo Que nos estamos dando cuenta En el mundo En el mundo Acaban de encontrar En Europa Un lugar como Stonehenge Que es donde están las rocas Que están acomodadas En forma de círculo En Escocia O Inglaterra Entonces aquí las encontraron En Europa Porque bajó el nivel Del agua De una zona Y encontraron eso Que tiene más de cinco mil años No te he entendido nada Bueno Grita No das entonación No das corte No, no, no No te entiendo nada ¿Cómo? ¿En Europa? En Europa ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Sin coma señor ¿En Europa? En Europa Bajó el nivel del agua En una zona de Europa Ajá Y encontraron Unos monolitos O sea unas piedras Ajá Acomodadas como la zona De Stonehenge Ajá Que decían que ahí había contacto Con seres extraterrestres Bueno Esto lo encontraron Y dicen que eso fue creado Hace cinco mil años Pero se inundó Y ahorita que está La sequía mundial Están apareciendo Estructuras En donde el agua Ha bajado su nivel Lo que quiere decir Que no somos De dos mil años De antigüedad Ajá El mundo La civilización Sí Ha estado Evolucionando Durante millones De años Se acaba una civilización Comienza otra Se acaba Comienza otra Comienza otra Porque la vida En el planeta Es un ciclo De círculo De vida Es lo que estoy entendiendo ¿Y tú quién eres ahora? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy el hermano Corrucho Que tiene contacto Con seres extraterrestres Ahorita sabe de todo Sí, soy de todo Cosas raras Que están pasando Mis amigos Nunca nos habían parado En nuestro automóvil Nunca Y decirnos que el auto Se ve sospechoso Que ese auto está sospechoso Que quién lo trae Baje los cristales Y con piedra en la mano Nos amenaza Con piedras Con piedras en la mano Imagínate que aquí en Veracruz El automóvil que traigo Porque no es mío Me lo prestan Se ve sospechoso Ahora imagínate Que vamos a ir a Ciudad Mendoza Ciudad Mendoza Es que Ciudad Mendoza ¿Es de Veracruz? ¿O de dónde es Ciudad Mendoza? ¿Cómo se dice de Veracruz? Sí, de Veracruz Para el sur Ciudad Mendoza Ya le preguntamos a Le preguntamos a Le preguntamos a las Bueno, ahorita le comento Ahorita le comento Vámonos rápidamente Supercito Chedragui Selecto Costa de Oro Tiene vacantes Que te pueden interesar Si estás en busca de empleo Solicita cajeras Auxiliar colaborador De alimentos de cocina Colaborador de frutas Y verduras Surtidor especializado Y carnicero Ofrecen sueldos Todas las prestaciones Vales de despensa Descuentos especiales Y plan de desarrollo Y crecimiento Si estás interesado Presenta tu solicitud O se ve En las oficinas De Chedragui Américas De 10 de la mañana A 6 de la tarde O envía WhatsApp Al 2281 18 81 05 22 81 18 81 05 Supercito Chedragui Selecto Costa de Oro Tiene vacantes Y tú Puedes ser el elegido 12 del día Con 4 minutos 12 con 4 Bueno ¿Qué decías? Pues ya la cuestión Nada más es que Hablamos a Ciudad Mendoza Para avisar O que sabe qué Se puede Se puede Posfoner ¿Qué pasó? El corte A ver Vamos a ver Espérame un tantito La Fiera 94.1 FM Te regala el reloj oficial De Los Tigres del Norte La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón Continuamos en La Fiera ¡Gracias!